suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Señores, parece como que él lo necesita, parece como que él sabe que esos elementos funcionan. A Noel AA vuelve y le tira al Fercho en una canción que se estaba grabando el video. En un remix. Eh, junto a Lugar, creo que está ahí, Viva Lugar. Y no me acuerdo, ¿Cómo me acuerdo quién es? Es un artista nuevo. El otro, ¿Verdad? Nuevo, Puerto Rico. Eh, donde Anuel directamente dice que quién es Faye. No, primero dice que él es el rey del trap. Ajá. Y después, ¿Quién es Faye? Anuel, tú hace mucho que dejaste de ser el rey del trap, se llama Eladio Carrión. Eladio Carrión. Y Faye, ya, ese recurso de estar retirando a Faye, ya la gente no te va a copiar con eso. Tú eres un artista que ahora mismo tiene que valerte de remix, de otras canciones, de otros artistas que sí la están consumiendo. ¿Verdad tú querés decir que Anuel tiene que estar chupando sangre? Está reindado, Anuel es un arrecotado ahora mismo en el género. Es un arrecotado, porque el sonidito que ha cogido, o los milloncitos de view, es montándose, tirando en remix. No es con un tema de él. Takoguchi, yo creo que esos views son árabes, y del Islam para allá, porque esa canción tiene saco de view y yo no veo que Anuel está pechado con esa canción. Ahora, Anuel, ya, eso la gente te lo consumió a ti cuando los tiempos de más rica que ayer, que ahí estaba la controversia en el vedero, en su apogeo, que la gente estaba esperando que tú hicieras esas cosas, pero ya no, mi hijo. Oye, es lamentable ver un artista talentoso y que en su momento fue un rey. Él fue en un momento. Utilizar este tipo de recursos con una persona que ni siquiera te tome en cuenta, porque nosotros no vemos a Salomón pendiente de eso. No, ni le va a responder. Ni le va a responder. Entonces, en vez de enfocarse en trabajar, en crear buena música, que voy a poder conectar nuevamente con esos fans que los tienes allí, que no entiendo cómo los tienes allí, porque hay fans que todavía creen en Anuel. No, pero hay que darle beneficio de que, bueno, hay que darle el espacio de que él se desarrolle, de que él también crezca. Yo sí veo fuera de contexto, primero, porque ya la conversación de Faye y Anuel no está en la mesa, o sea, es como tú, se ve forzado Anuel utilizando el elemento Faye, porque ya esa conversación quedó en el pasado, ya en los conciertos, que los carteles, los bajó, los suelto en banda, incluso, él mismo, él mismo Anuel, desistió de mencionar a Faye. ¿Te acuerdas que él borró la publicación de, 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 que él estaba cargando de café? De abrigo, sí. Exactamente, donde todo el mundo está claro que Faye le ha pasado el rolo, no es rolo, no es rodillo Anuel de verdad. Es que sí, es rodillo. Si él no sabe quién es Faye, ve a Spotify, busca los números, y tú vas a ver quién es Faye, o busca la gira, y tú vas a ver quién es Faye, porque hasta en eso, está haciendo más show que tú, está conectando con el público más que tú, lamentablemente, porque yo era, o soy fanático tuyo todavía, pero yo no soy fanático de todo lo huevo que tú pones, ¿no? Que no soy fanático de zarratería. Ah, no es lo que tiene que demostrar, que él escribe, que él es duro, de verdad, y se está mencionando gente. ¿Por qué tú no le haces frente al cángel, que, que, que te dé una barriga? Oye, es muy fácil, él acaba de escuchar con eso, él dijo que él era el rey del tra, y sabemos que es el adiós, lánzale el adiós. No, que él no puede, pero que vaya lo grande, no quiere coronarse nuevamente, que vaya lo grande, porque Faye está tranquilo con su mujer, haciendo su gira tranquilito, y sale este loco, obviamente, ese güey, no entiendo. Que quién es, que yo soy el rey del tra, Anuel, eso era cuando usted estaba preso, que la gente le cogió con eso, de que usted era la fiebre del tra, ya no, ya hay otros que están gobernando. Ponme el video ahí, ponme el video de, específicamente, de cuando él hace alusión en ese verso, que si luego él cree que esa canción se va a pegar, de que con Anuel, porque Anuel dijo eso, está feo. Mete más. Bueno, yo creo que esa canción va a coger unos cuantos mil por derretme suena feo. Pa' mí, pa' mí. Porque mencionó al Fercho, si él lo mencionó al Fercho, una canción como esta, bueno, Lugar tiene su gentecita, tú sabes, pero yo no creo tampoco que sea de impacto, porque las canciones de Anuel han sido canciones, las últimas canciones no han sido canciones transitorias. Anuel no ha tirado un palo, una vaina que tú digas, coño, está pegado feo el hombre, como lanzó este muchacho. Wow, se me fue. My Tower, con Lala, con Lala. Con Lala, Anuel no ha tenido una canción así en los últimos meses. No. No, no, no. Y la va a tener, Luis, porque una la última, la última es Más Rica que Ayer, creo que fue la canción que él más repuntió. Esa se pegó duro, sí. Que la quemó ahí, ¿verdad? Sí. Pero después de ahí. Y mejor que yo. Exacto. Esa duele. Pero después de allá no él lo ha vuelto a repuntar a nada. No, no. No, ni lo va a tener, Luis. Mira, Tacos Gucci es un corte buenísimo. No, y está duro el video y todo. Buenísimo, no sé. Tiene, déjame buscarlo el tiempo real porque tiene pilas de millones de views y yo no veo que ni Anuel ni su equipo le está dando calor a esa canción. Tiene razón. Que debería hacer el enfoque. Más que estarle tirando a artistas que nunca te va a responder porque ya cuando tú tiras, tiri, 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 tiri. Aburres. Y el supuesto oponente tuyo ni caso te hace, hermano. Usted es lo que está pasando, vergüenza. Porque no se está viendo ese match. Y además que no es un artista de tiradera tampoco, conejo. Pero con esa, mira, Tacos Gucci, 43 millones de visitas hace tres semanas. Y no veo, no veo a Anuel Roncando porque Anuel es muy roncador con los números. Sí. No he visto a Anuel Roncando con esa canción. No he visto un trabajo de que insistente con esa canción. Que hasta me he encontrado que tiene excelentes números. Luz Estuene tiene en dos meses 25 millones de views. Arcángeles Chota, 19 millones en dos meses. Anuel Glock Glock, 9.9. O sea, de capa caída. Anuel con Nio García, Onana, 23 millones. Pero una colaboración. Anuel con Cuevo, DJ Luyan Mambo Kings, Baby, 23 millones hace siete meses. O sea. Sí, eso hace bastante. Oye, más rica que ayer, hace un año. Anuel, DJ Luyan, Mambo Kings. Pero hace un año, loco. Hace un año, 228 millones. Entonces, hablando aquí en el contexto, yo no quisiera que Anuel utilizara de nuevo ese elemento. Porque es un elemento ya un poco desagradable. Ya todo el mundo está claro que el marido de Caro, el Efe y Anuel. Y usted lo que se va a ver es chongo. Para mí una falta de respeto a estas palabras y que él esté buscando bochinche con esa gente. Porque ya, coño, ya uno no te está viendo que tú tengo trabajo ni defendiendo. Y que defendiendo. Y que, coño, Anuel es otro. Anuel cambió. Sí. Coño, Anuel. Hablaste por mil años. Te lo consumo. Coño, Anuel. Sí. Ya está bueno. Ya tú lo hiciste. Lo hiciste. Ya. Pero no vengas con ese elemento. Y que, ¿quién es fey? ¿Eh? Te digo, ¿quién es fey? ¿Eh? Escucha una canción de un millón que se llama El marido de tu mujer. Diablo. Me dolió. Me dolió. Y dolió. ¿Quién es fey? El marido de tu mujer. Mira quién llegó. El marido de tu mujer. Ay, que si no llega caro. Que bobo. Pero, pero no podemos aislarnos de esta conversación porque se ve bochincheros, Anuel, también. Está bien. Es un elemento, una vaina. Luego vamos a consumir ese tema para ver que tú dijiste aparte de eso. Sí. A veces hay en una otra barra que lo menciona. Pero yo creo, Anuel, que tú tienes que ya pensar en sacar esas conversaciones de tu entorno porque ya no te lucen, mi hermano. Ya. Déjale eso a otra gente. Déjale eso a aquellos raperos que te quieran tirar y que mencionen eso pero no lo menciones tú, mi hijo, ya. Yo había visto de que él, la última transmisión que hizo en Stake, la vaina que él tiene ahí de apuestas, había anunciado este remix, esta colaboración con Luar y este artista nuevo que se me escapa el nombre ahora mismo, pero un artista que está trabajando y había dicho de que Kelly va a prender la calle en fuego. Si es con eso que tú vas a prender la calle en fuego, la calle se va a quedar apagada. Y te digo una cosa. Lamentablemente. Y no va a prender nada porque Anuel no está enfocado. Fíjate tú, Anuel ahorita y que va también a debutar como actor. Que él debería enfocarse mejor en eso en vez de estar zarando, claro. Ah, pero si se enfoca en eso entonces no vas a comprarlo porque eso es, Dios mío, eso que es demonio, los demonios. Ah, pues el banco va a hablar. El banco va a hablar. Lo siento, no sé que estás aplaudiéndome y estás preguntándome de Anuel. Entonces, o te enfocas en la música o te enfocas en la actuación. Tú no puedes hacer muchas cosas a la vez. No puedes. Bueno, ahí está. Lo que sí sabemos es que Anuel utilizó el elemento. Usted que cree los comentarios, déjenos comentarios ahí de su comentario. Comente, comente, comente que usted cree de esto de Anuel para mí irracional, para mí insuficiente, para mí incoherente, para mí institucional de Anuel. Está forzando el medio. Porque es inconstitucional. Constitucional, exacto. Inconstitucional. Anuel, tú no ten eso, mi hijo. Ya, ya la gente no te va a copiar ese elemento. Suerte eso. Si lo que tú quieres es que Faye te responda, que Faye te diga, te dedique una canción, una vaina, fájate a lograr los números que está haciendo el Félgico. Yo creo que esa sería la mejor tiradera que le podría hacer a Faye. esfuérzate de superar a Faye y después decir, mira que ellos, cuánto lo que me compararon, para mí, pan, quémalo musicalmente. Ahí sí. Digo yo. Ahí sí se la doy. Pero superando con trabajo, no azarando y hablando bien. Porque ya, cuando tú hagas eso, tú vas a tener el conejo de tu lado. Claro. Que está loco por el que tú hagas eso. No, no, el primero que va a decir aquí, que va a truenar, va a decir, mire, se lo dije, está trabajando, soy yo. Ahí está. Porque yo lo hice en su momento, pero está poniendo huevo. Ponería, es jota, Dios mío. Recuerda suscribirse, activa la campanita, esté en la meca urbana. Vamos ya. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana.